¿Qué es la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales? Y nos dedicamos a ayudar a las familias cuando reciben la noticia de que un hijo o una hija les comunica que es gay, que es lesbiana, que es transexual. Y ayudamos a los padres y madres en esta tarea, en este proceso de aprendizaje y de aceptación de la homosexualidad en sus familias. Tenemos un teléfono permanente al cual pueden llamar las personas que estén interesadas. Y entonces pues ya hay varios voluntarios que se encargan de tener a distintas horas del día o de la semana. Se van distribuyendo y atienden el teléfono. Luego también hacemos unas reuniones de grupo que las hacemos cada semana. Y también hay varias personas que voluntariamente se encargan de que estas reuniones se lleven a cabo cada miércoles, de propagarlas, de enviar los mails, de saber si llega alguna familia nueva, recibirla de la manera adecuada. Si hay alguna familia con necesidades especiales, pues también procurar atenderle el servicio. Luego, una vez al mes, hacemos una charla, es una reunión un poquito más amplia, y la dedicamos a un tema especial, a un tema concreto. Y muchas veces pues contamos con la ayuda de personas que vienen a asesorarnos, que vienen a impartirnos una conferencia. Y entonces en esas reuniones, que las hacemos un sábado cada mes, ahí tratamos un tema específico. Pues una vez hablamos de la transexualidad, otra vez hablamos de la visión lésbica, por ejemplo, por mencionar dos de los últimos temas que hemos tocado. Sí, soy vocal de la Junta, y a par de eso, pues con para de fills gays, pues estoy ayudando los mismos que me van ayudar a mí cuando vaya a arribar, que yo no quería saber qué es de tener un fill gay, que no, que no entraba para el meu cap, y bueno, y me van a hacer ver aquí, más que esta asociación, de que verdaderamente el fill gay no es un problema. La tarea nuestra es recoger padres que vienen a la asociación, pues llorando, penado, que no saben qué hacer, que sus hijos le han dicho que son homosexuales, y sus hijas lesbianas, y nuestro trabajo, la labor que tenemos es decirle que no pasa nada. Yo mismo, mi familia, yo con mi mujer, vinimos aquí en el año 2004, porque nuestro hijo nos dijo que era gay, y necesitamos ayuda, necesitábamos asesoramiento, recibimos ese servicio, fuimos muy bien atendidos, y como muestra de agradecimiento, pues ahora nosotros somos voluntarios de la asociación, que nos ponemos a disposición de las familias que llegan nuevas, les ayudamos, y tratamos de darles el servicio que necesitan. Yo y los he dicho que no siguen covards, que lo parlen, que vinguin allá, si tienen problema de comprensión, que vinguin, que nosotros les haremos ver, que verdaderamente tiene un fill gay, yo veo que los meos ahora, y digo, hostia, nena, es la mar de feliz, y un padre qué quiere para su hijo, o los padres, la felicitad de sus hijos, coño. Y yo le dije a mi hija que, bueno, que no se preocupara, me llevé un buen berrinche, y le dije, bueno, no te preocupes, porque cuando tú y yo te llevaré a un psicólogo para que te cure, y me dijo, mamá, no, si la que vas a tener que ir a un psicólogo eres tú para comprenderme. Yo sí que me empanereixo en el momento en que el meu fill va a salir del armario, no haberle dicho, nano, has patit molt, no vais reaccionar de aquella manera, yo voy a reaccionar, ¿y qué dirán ahora? ¿y qué pensarán? Yo tengo un fill gay y tal. Bueno, pues estos padres que a lo mejor piensan lo mismo que yo pensaba hace 7 años, que se decís de historias, que vinguin, que estarán muy cómodos con nosotros. Es una labor social muy importante y ayudas a los demás, esto para mí es primordial. Sí que es una pena que, en DIL como asociación, encara no vinguin molts padres. Yo muchas veces, muchas veces, muchas veces digo, que no tienen padres, que los hijos gays son órfas, porque verdaderamente n'hi ha molts, como los mis hijos, y tienen que tener padres, o lo tienen superado, o quiere decir que surta el su hijo de la armario y se fiquen ellos, los padres, porque si no, yo no lo entiendo. Creo que es muy negativo que todo esté mediatizado por el dinero, por el interés económico o por el intercambio de bienes, y es necesario para que una sociedad funcione que exista el altruismo. El altruismo, además, es algo que ha existido siempre y que hoy en nuestra sociedad ese altruismo ha de articularse a través del voluntariado que se hace en las diferentes entidades. Es un método, yo diría, el más eficaz de luchar contra las desigualdades y contra las injusticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!